Evangelio de hoy, martes 29 de junio de 2021, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo, «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia. Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Y de pronto, el ángel desapareció. Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor. Y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso. Y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor es clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18 Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios Te alabamos, Señor En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías. El Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces. Dichoso tú, Simón. Hijo de Juan. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias.